El siguiente tema va a ser abordado por el doctor José Antonio Barrios y el tema de su ponencia es producción de energía por vía anaerobia a partir del lodo pretratado por electrooxidación y ácido paracético. Gracias, Paco. Buenas tardes. Parte de este trabajo ya lo presentó el doctor Ulises y ya vimos varias presentaciones relacionadas con lo que es el tema de generación de energía a partir de biomasa. Entonces, este tema encaja un poco en esa línea. El contenido de la presentación brevemente, me lo voy a brincar. Antecedentes, bueno, el manejo de los lodos en una planta de tratamiento puede representar hasta el 60 por ciento de los costos de operación y mantenimiento. Entonces, todo lo que hagamos con el lodo tiene repercusión en el costo de operación y mantenimiento. A nivel mundial se estima que el 70 por ciento del lodo se trata por procesos de digestión anaerobia y esto es importante porque el biogás que se genera, como ya vimos, se puede utilizar para generar energía en forma de electricidad o de calor. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, se puede generar el 50 por ciento de la energía que consume una planta de tratamiento a partir de los lodos. La digestión anaerobia, como explicaba el doctor Ulises, es un proceso limitado por la etapa del hidrólisis y por lo tanto es poco eficiente en condiciones normales y sólo del 20 al 50 por ciento de la materia orgánica se degrada durante el proceso. Por esta razón, como ya vimos, se proponen diferentes pretratamientos con los cuales se incrementa la cantidad de materia orgánica soluble que está fácilmente disponible para los organismos que llevan a cabo el proceso de digestión y se favorece la producción de metano, entre otras cosas. La electrooxidación, ¿por qué la electrooxidación? Bueno, nosotros probamos electrooxidación con otro propósito para degradar diferentes contaminantes presentes en el lodo y después propusimos la aplicación como pretratamiento del lodo antes de la digestión. La electrooxidación es un proceso de oxidación avanzada que genera, se basa en la generación de radicales hidroxilo, que son altamente oxidantes, son no selectivos, son de vida muy corta y son altamente reactivos. El proceso se puede dar por dos fenómenos, el primero es la oxidación directa que se da a partir de la generación del radical y el segundo es por la oxidación indirecta o mediada en la cual se forman diferentes oxidantes secundarios que contribuyen a la oxidación general. En nuestro caso estamos utilizando electrodos de diamante dopado con boro, son electrodos digamos que novedosos, tienen muchas ventajas sobre otro tipo de materiales y hasta donde nosotros hemos buscado información en la literatura, es la primera vez que se utiliza este tipo de electrodos, este tipo de materiales como pretratamiento para la digestión en la aeróbica. Estos electrodos son altamente resistentes a la corrosión, uno de los problemas con este tipo de procesos puede ser la degradación de los electrodos, la pasivación por la deposición de diferentes polímeros en la superficie y en el caso de los electrodos de diamante estos mecanismos casi no ocurren. Son extremadamente estables, tienen un alto sobrepotencial de evolución de oxígeno con lo cual favorecen la oxidación de compuestos orgánicos, que vamos a ver que no es exactamente lo que queremos. Tienen una superficie inerte, una baja absorción de compuestos y producen una gran cantidad de radicales hidroxilo que son fácilmente liberados de la superficie del electrodo a la interfase con la solución. Algunos estudios de pretratamiento, tenemos el fenton, la aplicación de peróxido de hidrógeno, el ozono y la electrooxidación dentro de los procesos de oxidación avanzada. Vemos aquí la cantidad de materia orgánica medida como DQO que se solubiliza, vemos valores relativamente altos y vemos incrementos en la producción de metano de hasta 200% comparado con el lodo no pretratado. En el caso de la electrooxidación hay pocos estudios, estos estudios que reporto que no son de nosotros, son realizados con electrodos de otro tipo de materiales que no son de diamante y en nuestro caso si vemos aquí algo interesante es que la solubilización de la materia orgánica es muy baja comparada con los otros estudios. Sin embargo, el incremento en la producción de metano es considerable, estamos hablando de hasta un poco más de 80%. Pasando a la metodología, bueno, el objetivo fue pretratar el lodo para incrementar la producción de metano y encontrar las mejores condiciones. Las pruebas fueron realizadas en el laboratorio de ingeniería ambiental, había una inquietud acerca de la posibilidad de que la celda no estuviera funcionando en buenas condiciones, que ya tuviera algún deterioro, algún daño en el electrodo, porque son electrodos muy frágiles. Entonces, hicimos unas pruebas de degradación de cafeína en estas condiciones de flujo, de concentración de cafeína, de densidad de corriente y de tiempo para ver que efectivamente se estuviera llevando a cabo el proceso. Hicimos también el seguimiento del potencial de celda para determinar este posible deterioro o pasivación del electrodo y medimos la diferencia potencial a lo largo de las pruebas. Hicimos también, obviamente, las pruebas de pretratamiento. Estábamos usando el lodo de Cerro de la Estrella, de la planta de Cerro de la Estrella en Iztapalapa, pero después del sismo la planta dejó de operar, tuvo problemas. Tuvimos que buscar una planta alterna para que nos proveyera de lodo, porque aunque no lo crean, a veces es difícil conseguirlo, a pesar de que la generación de agua residual continúa. Entonces, probamos diferentes plantas. En algunas el lodo ya estaba parcialmente digerido durante el proceso biológico de tratamiento de agua. Y seleccionamos Chapultepec porque el lodo tenía características similares al de Cerro de la Estrella. El lodo cuando sale del proceso de tratamiento de agua sale muy diluido, tiene más del 99% de agua. Entonces, lo espesamos un poco para quitarle agua y porque en pruebas previas, que son las que presentó Ulises, vimos que 3% de sólidos es un valor que nos da buenos resultados. El reactor electroquímico es una celda comercial de acel. Usamos una bomba peristáltica, una fuente de poder, operando en modo semi-batch. Y tratamos muestras de un litro de lodo a diferentes densidades de corriente, diferentes tiempos y diferentes caudales. Los parámetros que medimos fueron pH, sólidos, totales y volátiles, DQ total y soluble. A raíz del trabajo que estamos haciendo con Ulises, con la doctora Nahid Cano, que fue quien nos apoyó mucho en la parte electroquímica, estamos haciendo una colaboración con el doctor Fernando Rivera del CIDETEC. En este caso estamos haciendo la modelación hidrodinámica de la celda para encontrar las mejores condiciones en las cuales debamos llevar a cabo el proceso. Hicimos pruebas de electrooxidación en una fase, es decir, nada más con líquido y en dos fases que ya es prácticamente lodo, la solución con sólidos. Se midió la oxidación de ferrocianuro de sodio, hicimos curvas de tiempo de residencia con cloro de sodio, se determinó la densidad y la viscosidad porque son parámetros que intervienen en la modelación hidrodinámica. Hicimos pruebas de corriente límite en la celda para determinar los coeficientes de transferencia de masa, utilizamos un lodo concentrado a 1.6 por ciento de sólidos totales y se resolvió el sistema con el software COMSOL. Esta es la celda electroquímica y este es el diagrama de cómo funciona. Bueno, ya los resultados. En la degradación de cafeína vimos que efectivamente la degradación permanece constante a lo largo de diferentes pruebas. Esto fue una prueba preliminar, después hicimos pruebas de electrooxidación de lodo, volvimos a hacer la prueba de degradación de cafeína y vemos que se mantiene la degradación. En el caso del potencial de celda vemos que prácticamente no varía a lo largo de las pruebas con respecto al tiempo de tratamiento, entonces la celda está operando en condiciones adecuadas, no hay ningún deterioro ni pasivación aparente. No queremos abrir la celda porque como les digo el material es muy frágil y si la rompemos nos quedamos en equipo. Hicimos esta combinación de condiciones de operación del pretratamiento, donde tenemos el tiempo, la densidad de corriente y el flujo y lo que estamos midiendo como respuesta es el grado de solubilidad, es una ecuación que relaciona la demanda química de oxígeno soluble en el lodo pretratado con la demanda química soluble en el lodo crudo sobre la demanda química total del lodo crudo y estos son los valores que nos da, como les decía son muy bajos comparados con los que están en la literatura, sin embargo la respuesta que nos ha dado la producción de metano es bastante buena. Y a partir de aquí hicimos nuestras gráficas de contorno, donde en este caso estamos relacionando el tiempo con la densidad de corriente y vemos que a un tiempo medio y una densidad de corriente media obtenemos la mayor solubilidad. Esto es interesante porque conforme bajemos la densidad de corriente y se reduzca el tiempo, estamos reduciendo el costo del pretratamiento. A final de cuentas la densidad de corriente implica que le estamos metiendo electricidad que nos cuesta, no tiene un costo energético. En este caso tenemos densidad de corriente contra flujo, vemos que la densidad de corriente como habíamos visto está en los valores medios, la óptima y el flujo está por encima de los valores que estamos probando. En este caso no utilizamos un flujo mayor porque la celda nos recomienda un flujo máximo, los fabricantes de la celda nos dan un flujo máximo, pero además cuando nosotros probamos la celda con agua nos da un valor de flujo más alto. Cuando lo probamos con el lodo, como está muy viscoso, a 3 por ciento ya es muy viscoso, este valor de caudal baja bastante y lo vamos a ver ahorita en los resultados de la modelación. Y en el caso del tiempo, bueno ya vimos también el tiempo medio y el flujo, necesitamos un flujo mayor para favorecer la transferencia de masa que se da en la superficie del electrodo con el lodo que estamos pretratando. Estos son los resultados de la modelación. La parte de arriba es para una fase, es decir, nada más para agua con el ferrocianuro. Vemos que hay superficies de alta velocidad, perfiles de alta velocidad en la entrada y en la salida del líquido de la celda. Aquí en este caso un caudal mayor hay una serie de flujos preferenciales que nos reducen el tiempo de residencia dentro de la celda porque tenemos aquí espacios que están digamos que muertos. Cuando utilizamos el lodo, como la viscosidad es mayor, la distribución de flujo se vuelve un poco más uniforme, pero la velocidad puntual es mucho menor que cuando utilizamos nada más agua. Como conclusiones, bueno, la celda no presenta pasivación aparente ni deterioro después de múltiples ciclos experimentales. Ya llevamos un par de años trabajando con ella y aparentemente no hay ningún deterioro. El proceso solubiliza parcialmente la materia orgánica. Nuestros grados de solubilización son muy bajos comparados con los de la literatura. Ya estamos trabajando en identificar otros factores que pueden incrementar la producción de metano o que pueden tener influencia en la digestión en aeróbica para favorecer esa producción de metano. Ya tenemos algunas ideas. Las mejores condiciones se obtienen a densidades de corriente medias, a flujos, a tiempos de tratamiento medios y a flujos de alimentación altos que favorecen la transferencia de más en el sistema. Los resultados de solubilización y la modelación hidrodinámica de la celda permitirán mejorar la operación del proceso, con lo cual esperamos mejorar el balance energético para que sea positivo. Y como ya lo presentó Ulises, nada más considerando la energía, ya estamos trabajando en números negros. Pero si consideramos factores externos como la reducción de masa que se obtiene en el lodo pretratado durante la digestión, eso todavía nos favorece más en un balance económico porque reduce los costos de transporte. Y los resultados van a ser verificados ya con pruebas de digestión en aeróbica. Estos resultados que les presento todavía no han sido validados, estamos haciendo repeticiones para hacer el análisis estadístico y a partir de eso hacer unas corridas de digestión. Entonces, estas son las personas que han participado, que hemos participado en el proyecto. Está el doctor Fernando Rivera del CIDETEC, con quien estamos buscando hacer una colaboración adicional. Algunos productos, ya tenemos un artículo publicado, estos son los que están ahorita en camino, un artículo que está prácticamente enviado, ya lo revisamos esta semana. Otro que está en elaboración, presentaciones y tesis. El proyecto fue financiado por el Fondo de Investigación del Instituto de Ingeniería UNAM, ya terminó el proyecto, estamos buscando financiamiento y de acuerdo a lo que hemos visto aquí, considero que este proyecto encajaría y podría sumar a lo que es el SEMIEBIO. Entonces, estamos buscando ver la posibilidad de participar ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Gracias. Fuiste extremadamente puntual en tu presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Judit, una pregunta por acá. Hola. Honestamente no entiendo mucho de lo que hablaron, pero me llama la atención. Le iba a preguntar a Ulises, pero fue muy rápido. ¿Por qué, si con la electroxidación están obteniendo buenos resultados en el balance energético, obteniendo mayores cantidades de metano? ¿Por qué también están usando el ácido peracético si ese no les dio tan buenos resultados? Esa es una parte del… Esa es una de las justificaciones del proyecto, porque la digestión y el pretratamiento de electrooxidación no inactivan los microorganismos y el peracético sí. Entonces, la idea era que si este proceso no te los inactiva, y particularmente el caso de los huevos del mintos, que son muy resistentes, no le está haciendo nada, el peracético sí lo hace. Si el peracético te inactiva impresionante lo que son bichos y en particular huevos del mintos. Entonces, si el peracético te inactiva los huevos del mintos y posteriormente lo metes a digestión y obtienes una mayor cantidad de metano, porque el peracético se disocia en peroxido de hidrógeno y en ácido acético, y el ácido acético es precursor del metano. Entonces, ahí recuperas parte de lo que te costó el ácido, lo recuperas en forma de energía porque produces más metano por la degradación del acético. ¿Mandé? Sí, porque al final de cuentas es un ácido y está causando algún efecto inhibitorio en lo que es la digestión aeróbica. Hemos hecho pruebas de cromatografía y el peracético tiene algún compuesto por ahí raro, porque le meten agentes estabilizantes. Como es muy reactivo, se degrada muy rápido, entonces usan agentes estabilizantes para que dure más, el tiempo de vida útil sea mayor. Muchas gracias, Tony. Gracias.